La unión que tenemos con los usuarios, con los perros, es muy fuerte. Entonces yo no quiero ni pensar, el día que no esté ella, pues bueno, me supongo que será muy duro. Pero bueno, mientras tanto, aprovechar de ella y a disfrutar de ella. Y pues bueno, mi experiencia ha sido muy positiva. El bastón, pues hay gente que dice, yo no quiero un perro porque aparte que no me gustan y luego las obligaciones que tienes, pues sí, hay gente que prefiere tener bastón blanco cuando llega a un sitio o lo cuelga y ya no se acuerda de nada. Pero claro, a los que nos gustan los perros, pues bueno, disfrutamos en cada momento de ellos y para mí tiene muchas más ventajas que desalazarte con el bastón. Mucha más seguridad, más movilidad, más independencia y bueno, pues es la experiencia que tengo. Yo, del perro guía. Y de hecho, si hubiera sabido cómo era, siempre he tenido la idea de tener un perro guía. Pero bueno, ya pues eso, estás trabajando, tienes más obligaciones, tienes todo el día repado. Y bueno, pues dices, jo, pues igual un perro, pues ahora encima, luego tienes que, claro, tienes que ocuparte de él. Pero bueno, ya dices, bueno, pues cuando ya me jubile, pues ya me solicito el perro guía. Y bueno, pues, y así fue. Entonces, pues, de haberlo sabido que era así, pues igual hubiera solicitado mucho antes. Sí, entonces, ahora Oscar os quiere hacer algún comentario. El paso con él. Bueno, pues ya que estamos aquí, sí quería aprovechar en hacer una prueba. Hoy he venido y mira, se me ha ocurrido hacer una prueba de las tantas que me pasan a mí diarias, que se podían contar anécdotas que no lo podéis imaginar, luego os diré. Pero quiero hacer una reflexión a ver si es lo que yo pienso o es algo que yo me pueda estar creando que diga, no puede ser cierto. Me voy a levantar. Mustard, arriba. Ustedes me ven, ¿no? Sí, sí, sí. Y si no, no lo entiendo. Háganos porque estemos aquí dando esta charla. Ustedes si me ven así por la calle, en cualquier establecimiento público o algo, lo primero, ustedes me identifican como una persona ciega, tal y como me ven, como me ven. ¿Me identificarían como una persona ciega? Yo creo que está claro, ¿no? Creo que no hace falta llevar un distintivo. No, no. Bueno. Pues sí voy a pedir desde aquí a instituciones, a instrumentos públicos, a agencias de viajes, a sitios de alquiler de casas, a comercios, a grandes supermercados, que se suponen que deberían de tener un mínimo de educación y un mínimo de inteligencia en el siglo que vivimos. Yo cuando entro a un supermercado, a una gran superficie, os lo cuento porque me ha pasado, he ido andando como se explicó y como iba, como se ha enseñado. Y de repente he escuchado, ¡Eh! ¡Usted! ¡Es el perro! Y yo andando, ¡Tiqui, taca! ¡Yo sé que es a mí! Y yo andando, ¡Tiqui, tiqui! ¡Eh! ¡Usted es el perro! Y ya sigo andando. Y ya cuando me hice la tercera vez, me paro. Siento el perro. Me levanto las gafas. Y espero. Y viene. ¡Oiga! ¡Es que es aquí no puedo entrar con un perro! Pero por favor, yo le digo, pero es que usted no se ha fijado primero, porque encima me dicen, le hemos estado viendo por la cámara del vídeo, pero usted no se ha fijado primero en la persona que lleva el animal, que no es un hippie, con todos mis respetos a los hippies, pero es por deciros algo, que no es un hippie que entra, ¡Eh! con su perro, ¡Eh! O sea, que es un tío que entra con unas gafas, agarra un arnés, con un perro guía, y me vienes diciendo tú que no puedo entrar con un perro. Uno de seguridad. Lo primero, ¿qué normativa te has aprendido tú? Eso lo primero. Lo segundo, ¿en qué te has fijado? Y lo tercero, que le digo yo, que venga tu superior, ¿vosotros la habéis visto? Yo no, todavía les estoy esperando. Instituciones como Correos, como el Corte Inglés, no me importa decir los nombres, porque lo digo, como Tuvisa, como Radiotaxi, lo digo así, bien alto. He tenido que poner la cara muchas veces, ¡Herozki! Y todos los que me acuerden lo diré, ¿por qué? Porque me ha pasado. Y no es cuestión de ir al juzgado todos los días a poner una denuncia, no, porque no soy así. A mí me gusta, pues como Amaya, disfrutar de mi perro. Pero no, que no me pongan más barreras de las que tengo. Hoy en día ya. Que no me pongan más barreras. Simplemente queremos disfrutar de los animales, del animal, del trabajo que hacen y del sacrificio que le cuesta a la once. Que es que lo decimos muy fácil, un perro. Es que a ti te lleva un perro. Como cuando vamos a cualquier, Amaya lo podrá decir, a cualquier terraza tomar algo, tú llegas con tu perro, con tu...